Todos somos el Ejército de Luz, y aquí tenemos que luchar. Haciendo el poder, esa nueva será poder, y la salva se vuelve a salvar. Tú eres tu profa, la madura toda de Dios. Oh, bienvenido está, con castigo y escudo de la fe, jugueto para la salva. Haciendo el poder, esa nueva será poder, y la salva se vuelve a salvar. Somos la vida de José, y con todo el amor de Juan, y la fidelidad de José. Haciendo el poder, esa nueva será poder, y la salva se vuelve a salvar. Haciendo el poder, esa nueva será poder, y la salva se vuelve a salvar. Haciendo el poder, esa nueva será poder, y la salva se vuelve a salvar. Haciendo el poder, esa nueva será poder, y la salva se vuelve a salvar. Haciendo el poder, esa nueva será poder, y la salva se vuelve a salvar. Haciendo el poder, esa nueva será poder, y la salva se vuelve a salvar. Haciendo el poder, esa nueva será poder, y la salva se vuelve a salvar. Vencer, vencer, vencer a vencer a vencer a vencer a vencer a crecerlo, vencer a 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 vencer a